Que me están preguntando, ahora somos 15.000 personas por minuto, es una locura un poquitín, pero me están preguntando que no te puedes marchar sin decirnos tu opinión de Fidel Albiak. Yo no sé si Fidel te ha denunciado alguna vez, sé que es un personaje que tengo que dar porque te denuncia... Y además la voy a dar, la he dado, ¿eh? Sí, 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 pregúntate. La he dado únicamente alguna vez, pero mira, yo... Yo nunca... Yo no puedo creer malas palabras contra Fidel. Te lo digo de verdad. Es decir, yo las veces que me lo he encontrado, y es verdad que era todos los días, yo me tiré un mes y medio, más o menos, y todos los días lo dejamos ahí en la puerta, a lo mejor nos tomamos una Coca-Cola, lo mismo Amador, que Rosa Benito, que Fidel, que Rocío... Es verdad que yo siempre me he llevado mucho mejor con Rocío Carrasco que a lo mejor con Rosa Benito o con Amador, pero bueno, y yo no tengo malas palabras, es decir, no puedo tener malas palabras porque conmigo, te digo la verdad, no he sido nunca ni déspota, ni no déspota, al revés, muy simpático. Yo la última vez que me lo encontré fue en Madrid, en un restaurante, que estaba él con Rocío Carrasco, y estuve un rato allí hablando, riéndonos un rato, tal. Yo no tengo malas palabras, de verdad, es decir, porque no he tenido ningún problema con él. Es decir, ahora, que hay gente que cuenta porque la he vivido en primera persona, por lo que tal, yo no puedo decir eso, y de verdad, y no es por miedo, como dice la cara, que tienes miedo. No, es que no es miedo, es decir, yo miedo no tengo. Es decir, pero es que no puedo decir lo que no es. No, no, aquí buscamos la verdad de las cosas, y además, ¿quién mejor que tú? Lo que yo he vivido en primera persona, y lo que yo he vivido en primera persona es, bueno, o una persona que está al lado de Rocío Carrasco, que bueno, oye, pues mira, simpaticote, tal, a salud, tal, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo no tengo ningún problema. Ahora, dicho esto, también aprovecho el momento para decir, y eso es un consejo que yo le doy, pero un consejo porque soy un poco mayor que Fidel. Fidel, yo, si mi mujer realmente está como está Rocío, yo no le dejo que él. Yo, es lo que he dicho muchas veces, que yo, por ejemplo, yo creo que las parejas estamos para ayudarnos, ¿no? Y si una pareja está mal, hay que ayudarla, y creo que si está mal por los hijos o por la familia, el aislarla no es ayudarla, es complicado el problema. Y yo, Rocío, le tengo muchísimo cariño porque yo he vivido muchas cosas con ella y con la madre, y de verdad que, joder, sí, pero mucho aprecio de muchísimos años, desde muy joven que la conozco, que le he hecho fotografía, que tal. A ver, a mí me da muchísima pena, a mí, te lo digo de verdad. Es que da pena, ya sin conocerlos, de primera mano da pena. Tú que has estado ahí viéndolos crecer y has vivido etapas con ellos. Muchísima pena, a mí me da mucha pena esa mujer, mucha pena. Yo la veo y no la reconozco.